Este es tiempo de cumbia Cumbia Magnitud Más románticos que nunca Volumen Ocho Si, claro que estoy llorando Porque acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida Aplaudir que te vas Destrozando mi vida Quiera ir que me vaya corriendo a pedirte a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te herías de mi No te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar Y te advierto que voy a vengarte Vas a besar el suelo porque te lo juro Me trata pedirme perdón y no dudo Me bendigarás con un beso mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti a verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande A llorar otra parte Este es el recuerdo de Mamisún Vera Para que lo goces Mi querido Tupac Para el Perú Este es el molesto De mi largo camino Que hasta el cielo Me vas a llevar Con la soledad Y sin la esperanza Y sin la esperanza De nunca regresar Solo con la muerte Solo con la muerte Me echan al olvido Mis hijos queridos Huérfanos que quedan En ese mundo cruel Solo con la muerte Me echan al olvido Solo con la muerte Que me echan al olvido Mis hijos queridos, huérfanos se quedan en este mundo cruel Mis hijos queridos, huérfanos se quedan en este mundo cruel Para aquella mujer que llegó a mi vida, de tu grupo a magnitud Y como quiero olvidarte Mi amante somos amantes, solamente eres mi amante Tú eres casada, yo soy soltero, y lo nuestro es algo imposible Amante somos amantes, solamente eres mi amante Tú eres casada, yo soy soltero, y lo nuestro es algo imposible Y me resultaste casada, no puede ser, no puede ser Y si quieres bailar en vivo y en directo, comunícate al 032-724-507 Eres chica huérfina, quien robó mi corazón Con la mirada de tus ojos, cautivaste mi cariño Para que con tanto empeño, se enamoraron tus ojos Como no supiste decirme, Roberto yo soy casada Si de mi inicio te burlaste, si de Ramiro te burlaste Mírame bien, soy Roberto, vas a aprenderme a valorar Si de mi inicio te burlaste, si de Ramiro te burlaste Mírame bien, soy Roberto, vas a aprenderme a valorar Y les presentamos, al vago de los pianos Ramiro Chiluisa, póngale sabor 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 Ramiro Chiluisa, póngale sabor